Los trabajos avanzan en uno de los más importantes proyectos que venimos ejecutando y que dotará con más de 100 viviendas a las familias vulnerables en el cantón. Tras haber recibido los planos por parte de Ecuador Estratégico y posterior aprobación del Departamento de Planificación de la Municipalidad, la Dirección de Obras Públicas viene ejecutando la construcción de las plataformas en el terreno que será utilizado para el proyecto Casa para Todos. Una vez recibido los planos de Ecuador Estratégico y previa aprobación del Departamento de Planificación, nos han encomendado realizar lo que son las plataformas para el plan de vivienda Casa para Todos. Lo que se ha realizado hasta el momento es la excavación y el desalojo del material para luego empezar con la reposición del mismo. Lo que se está colocando es 50 centímetros de pedraplén y 80 centímetros de una subbase clase 3. Hasta el momento estamos con un avance del 40%, se está realizando lo que es el tendido del material de su base clase 3, estamos colocándolo en capas de 30 centímetros, 25 centímetros y luego le vamos a cortar la última capa de 25 centímetros. Se está tomando lo que son las densidades para garantizar que estas plataformas cumplan con todas las normativas que se exigen. Seguiremos trabajando por cumplir las garantías necesarias para la ejecución de esta magna obra que nos permitirá cumplir con nuestro plan de trabajo. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Agurto, alcalde del Cantón Catamayo.